El candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Mead, afirmó que los veracruzanos no deben acostumbrarse a la violencia y deben aspirar a mejores gobiernos. En un acto de campaña en la expoferia Coatzacoalcos, el aspirante ofreció detonar el desarrollo económico del estado que gobernó Javier Duarte, estamos a una semana de definir nuestro destino, estamos a una semana de escoger qué México queremos, estamos a una semana de escoger un México unido, un México de empleo, un México de seguridad, un México de prosperidad, un México de alegría jarocha, dijo, una alegría jarocha que hoy se pone a prueba por la inseguridad, una alegría jarocha que hoy se pone a prueba por la falta de empleo, Veracruz no puede acostumbrarse a vivir inseguro y a vivir sin oportunidades. Veracruz tiene un enorme potencial, y ese potencial lo vamos a convertir en realidad, acompañado por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya quien justificó su asistencia con el argumento de que hoy no es día laborable, Mida aseguró que, en su gobierno, Veracruz será noticia por cosas buenas, aquí en Coatzacoalcos será el centro de nuestra petroquímica, será el eje del desarrollo regional, detonará desarrollo en Veracruz y Oaxaca con la zona económica espacial y el tren, transístmico, expuso, de Veracruz vamos. A hablar de turismo, de su campo, de su ganadería, en Veracruz vamos a hablar solamente de las cosas buenas que nos distinguen, habremos de despertar la energía de Coatzacoalcos, la importancia de sus puertos, lo relevante de su turismo, la capacidad de sus jóvenes y el temple, la emoción y el esfuerzo de sus mujeres. Con 32 grados de calor, los organizadores regalaron botellas de agua fría a los cientos de veracruzanos que fueron trasladados al lugar en autobuses. En esta nota.